hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo de pokémon luna esta vez vamos a descargar las mega piedras con bueno con la contraseña con la contraseña de joder de pollón es que si el vídeo lo grabé hace varios días incluso semanas y todo pero no había no había hecho el de regalo misterioso vale el regalo misterioso encendéis el buriles en la de ese normal en la vale en la primera que salió está a la derecha recibir regalo supongo que era por y no uno por contraseña por contraseña si es este si creo que era por contraseña ahora es que si no está lo que es el pollo un segundo creo que era eso si mal no recuerda no sé si hay más vale voy a intentar meter más contraseñas todas las que apunté creo que en el vídeo había como un segundo uno dos tres cuatro cinco seis vale me va a perder aquí tienes una de gorita una galladita una locunita y una llancita vale pues parece que es la única yo voy a intentar yo voy a intentar con las contraseñas azul a ver que aparece vale no del cartelito muy guay así de guay gracias por jugar a pokémon bueno me tarjeta misteriosa mega piedra de regalo gracias por jugar a pokémon vea al repartidor en cualquier centro bueno para recoger tu regalo a para terminar y no